cuando se habla de todas las cosas hasta el sol de hoy, ¿tú tienes cuántos coliseos de Puerto Rico? ¿Tres? ¿O más? No, tengo cuatro. Cuatro. Y tú has sido bien vocal en dejarle saber a la gente que a veces vale la pena, tú le sacas más chavo a Bellas Artes, par de funciones de Bellas Artes, que lo que a lo mejor puedes hacer en un coliseo de Puerto Rico. Porque pues el andamiaje es distinto, la inversión es distinta, más costoso. Son cuatro, no es uno, son cuatro coliseos de Puerto Rico. Hasta el sol de hoy, ¿cómo se siente pisar el escenario más grande de Puerto Rico ante un todo vendido? Desde un soñador a alguien que alguna vez soñó. Es una responsabilidad gigante, un estrés muy enorme. Lo hice en el 2017 y a mí toda la vida me han cuestionado todo. En el 2017, ahí nadie cuestionó nada, porque en el 2017 lo hice yo solo. ¿Con comedia? Con comedia. Fue un stand-up comedy que se llamaba El Molusco está pagado. ¿Recuerdo? Hice dos. Estamos hablando de ya tres. Lo hice tres sesenta. Eran dieciocho mil personas por noche. Siempre se regalan como dos mil tickets entre hospicios y eso. Por lo que vendimos quince mil tickets, son treinta mil personas en dos noches. En el Choli. Y ahí nadie cuestionó nada, porque ahí yo no llevo invitados. Eran dos invitados sorpresa. Uno fue Cani, uno fue Tomi Torres, pero yo nunca los anuncié. O sea, que la gente que pagó el ticket fue a ver a Molusco. Y obviamente hice dos con artistas. Y ahí me empezaron a cuestionar de ah, con artistas lo llena cualquiera. Sí, cabrón, pero ¿por qué no habla del 2017 cuando lo llene solo? Claro, buscan la manera siempre de minimizar a Molly. Siempre buscan la manera de hacerlo. ¿Qué se siente estar ahí? Bueno, se siente y son muchos pensamientos. Wow, esta gente pagó un ticket por venir a verme. Primero. Yo tengo una responsabilidad grande con ellos. Se sienten muy bonitos. Se sienten muy chulos. Se siente, es como si sientes como una impotencia. No encuentras cómo agrade. merecer. Incluso hasta consideras que no eres ni merecedor de eso. El síndrome del impostor. A veces yo digo, wow, esta gente pagó un ticket. Yo no soy merecedor de esto. ¿Por qué yo? ¿Qué es la que hay? Porque yo no me considero comediante. Yo soy locutor de radio que juega a hacer comedia de vez en cuando, que juega a entrevistarle de vez en cuando, que juega a tic-tockearle de vez en cuando. Pero yo soy locutor, esa es mi profesión. Entonces, cuando mi profesión es locutor y es jangueado para actor con películas, para teatro, para, 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 he hecho cuatro cholis, produzco, y hago todo lo que hago. Digo, wow, mano, gracias. Se siente increíble. O sea, estar ahí en ese escenario. Luis Raúl, Luis Raúl hacía skits y termina metiéndose para la cancha de stand-up comedy y la parte en stand-up comedy. La verdadera verdad. Para mí, el de la comedia de Puerto Rico. El go-go-go, no hay duda. El Luis Raúl. Pero, podemos hablar de que él no hacía stand-up comedy. Él cambia su juego después a hacer stand-up, se mete para esa cancha y domina. Entonces, de repente, a lo mejor, eso le puede chocar a la gente. Y no que le puede chocar, que le choca. Porque yo creo que hasta el sordo ya a ti te dicen que estás hablando de género urbano y que tú eras qué rockero, dicen, o con coro. Sí, yo le saco punto. Yo soy el rockero que entrevista a los urbanos. Porque yo no sé tampoco, yo no sé de boxeo de entrevista a Canelo. Y estudié. Es que esto no se trata de qué tú eras. O sea, porque ahora, para tú hablar del género urbano, cabrón, ¿qué? Tienes que ser el caserío. Tienes que venir de una barriada. Te tienes que haber criado, qué sé yo, con Jengo Flow. Tienes que ser primo, qué sé yo, de John Chimmy. No, cabrón. Yo simplemente tengo que estudiar. Y si no conozco de algo, me rodeo de gente que sí sepa. Mario Villay, Coyote, Robert Fantacuca, Canelo. Yo puedo entrevistar a Canelo solo, no tengo problema. Mente Play. Es ahí Morales, la bestia. Fue para mi casa, la entrevisté allí. ¿Qué hice? Invité a Carlos Vega, que es director y escritor de todos los shows que hago, de todas las obras de teatro. Siéntate conmigo, vamos a hablar con él. Pero yo también podía entrevistarlo solo. O sea, yo, mano, busco la manera siempre de que el contenido, el contenido, más que sea yo el que brille, que sea el contenido el que brille para el beneficio de la gente. Claro, y si cuentas con las personas, no te vas a dar un tiro en el pie, tan mucho menos. Claro que no. Y en estas plataformas que yo he visto que lo dicen mucho y volvemos, te entiendo totalmente. Nos encanta el Morbo. La gente le gusta hablar del Morbo y que, coño, Molú, le damos foros al amarillismo o al bochinche o a esto o a lo otro. Pero, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando Molú tiene a Daniela Biff, cuando Molú tiene a José Garíndez, cuando Molú tenga a quien sea que está haciendo algo súper cabrón, ejemplo, Ángel Manuel Soto, Blue Beetle, no hace mucho tuviste a Ángel Manuel Soto, yo tuve a Ángel Manuel Soto también, son entrevistas de gente que está haciendo cosas cabronas, pero no le damos el mismo apoyo. Entonces, criticamos lo que somos, criticamos lo que somos en esencia, lo que consumimos comúnmente, nos gusta criticarlo, pero, ¿qué estás haciendo tú para aportar a ese contenido? Yo tengo un reto, el año pasado yo tenía a Jay Wheeler en el Coliseo de Puerto Rico y yo estaba en el Coca-Cola Music Hall, todo vendido, pero hubo que sudarlo. Este año yo tengo a Chimmy, que está súper, brother, y están partiendo en lo que ellos hacen. Lo que digo es que para bailar, para joder y para vacilar, siempre vamos a encontrar el tiempo, como seres humanos es algo que nos llama. Ahora, para asistir a un evento de crecimiento, hay que tenerlos en su sitio, hay que querer crecer para ir a educarte cuando hay entretenimiento en todas partes. Definitivo. Sí, hay entretenimiento en todas partes, pero yo creo que también hay un público para todos y el público de John Chimmy, pero para nada es el público de José Galiente, al contrario. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Norte y sur. Sí, completamente distintas. Yo creo que sí, yo creo que tu público, sí, el público joven, pero un público yo creo que más 30 aplausos en el sentido de que son los que ya tienen más conciencia de necesito enfocarme, necesito ver otras cosas, necesito ver qué es la que hay, necesito herramientas de trabajo para yo poder seguir caminando y si de repente el show de José Galiente me lo da en efímero, pues ahí voy a estar, entiendes. Yo creo que tú tienes un público complicado, porque conceptualmente yo no sé cómo es tu show, cómo es tu show conceptualmente. Pues mira, para empezar fue un experimento, nosotros llevamos básicamente lo que es el podcast a la tarima, la primera parte del evento sin hablarte pre-show King Arthur, D.A. King Arthur para que la gente se pompe y esté en el mood que tiene que estar. Pero después que King Arthur termina de tocar, estaremos por lo menos en el de este año, vamos a tener una oratoria abriendo el show, de un gran amigo que se llama Carlos Figueroa. La camisa que tengo puesta hoy es del podcast del que se llama Gana tu día y es un tipo bien talentoso, un orador bien talentoso, una persona que tiene unos hábitos increíbles y va hasta ahí abriendo el show. Después de ahí, yo llevo en efímero el concepto de vamos a tener una conversación de crecimiento en tarima. Los invitados que tengo para el show hablan conmigo y no es un panel. Las conversaciones son individual. Pasa el primer invitado, conversamos de su historia, pasa el segundo y así sucesivamente. Este año ya tenemos dos invitados confirmados y vamos a tener conversación con ellos. Vamos a tener conversación con ellos. Después de esa conversación, siempre tengo un interludio musical para que la gente se suelte. El año pasado tuvimos un rapero de aquí de Puerto Rico bien duro que se llama El Hijo de Boriquén es un chamaco que tiene mucho talento. Lo he escuchado. Pero hace un rap distinto, un rap consciente que te recuerda mucho a las raíces que tenemos nosotros. Este tipo parece sonero cuando rapea. Algo bien cabrón. A mí me encanta. Él es mi rapero favorito. De los que hacen música consciente en Puerto Rico, él. Entonces, después de ese interludio musical viene mi oratoria que dura algunos 45 minutos. Entre todo lo que yo hago, Daniel Aviv te da una oratoria de dos horas y media que está súper cabrón y el tipo te llama la atención esas dos horas. Yo fui en uno de los shows de Daniel Aviv y la realidad del caso es que el tipo está ahí sin muletilla dos horas y media. Da para el carajo. Que es difícil para el orador pero también es difícil para el público. Claro. Porque el público que no está expuesto a una oratoria larga eso es death by powerpoint. Estás en una clase y te están dando un powerpoint ahí. A mí me encanta, a mí me gusta, a mí me gusta ese show pero el puertorriqueño es un poco, no es para todo el mundo, no es un show que es para todo el mundo. Pues yo traté de combinar el entretenimiento con lo que es la oratoria. Eso tienes un incentivo de ir porque estás creciendo con las historias que estás escuchando. la única manera para mí de crecer es inspirarme en la historia de otros seres humanos. Te estoy dando las historias de crecimiento, te estás divirtiendo porque hay un interludio de música y después escuchas mi oratoria. Yo entiendo que combinamos lo mejor de dos mundos. Llevamos el podcast a un escenario, hay entretenimiento y hay crecimiento. Tus invitados anunciados son Elia White Lion, Elia White Lion, Angelique, La Bulbu y todavía hay un tercer invitado que no hemos anunciado todavía.